Hola amigos, soy Aero39 y os traigo una noticia, y es que YouTube, en principio en Estados Unidos, estrena canales de pago. Si nos vamos a YouTube USA, ya vemos como tiene canales de suscripción de pago. Finalmente, la plataforma de vídeo, en línea más popular del mundo, se ha decidido a comenzar a servir contenidos de pago. Lo hacen con 33 canales dedicados a los que se podrá acceder mediante una suscripción que oscila entre 99 céntimos y 7,99 dólares mensuales. Lanzamos hoy un programa piloto para un pequeño grupo de socios que ofrecerán canales de pago de YouTube mediante cuotas de suscripción a partir de 99 céntimos de dólar al mes. Cada canal tiene una versión de prueba gratuita de 14 días, y muchos ofrecerán descuentos especiales anuales, indica la compañía en el blog de YouTube. Al parecer, se podrá acceder a los contenidos, bien directamente a través de streaming, bien descargando el vídeo en cuestión, una vez efectuado el pago del mismo. Así Google, propietaria de YouTube, abre una nueva vía de ingresos, muy similar a la utilizada por los canales de televisión por cable, y bastante más rentable que la consabida publicidad. Pues hasta aquí esta noticia, un saludo y hasta el próximo vídeo.